ok let's go pues que bien gente como estan yo soy DevilTracker y bueno gente el día de hoy si a mi ven es un episodio mas de Life is Strange Joss gente creo que es como la parte 5 y si no la 6 gente todavía seguimos con algo asi de las dudas pero bueno gente el día de hoy están bienvenidos y ahorita tuve que ver un bien la pregunta que me hizo este Daniel gente porque ya no lo entendí así fue de que que pasa si nos atacan y pues creo que a todo esto gente estoy viendo las dos posibilidades y creo que voy a contestarle como esta Weren't you mrminecraft? na gente I thought you'd love the forest and why? you built giant cities out of logs I did I built the biggest cities ever na gente I need my ask to chop up some wood Then we can build a secret base Aay por que no aqui hay hecho medio curiosidad Bueno Sounds like you're ready for the woods por que de echo ve que habia aqui por eso me distraje gente Aguardo amigo Quiero ver si hay algo por acá Por acá Ok me quedé viendo Dije a lo mejor el anel tiene algo importante Que decirnos No sé amigo Ay canta con sus ojos Vieron que entran el anel Por un segundo Ah pues creo que aquí soy libre No pues que si para explicarle gente Así de no pues carnal mira Estábamos en la casa le dispararon a nuestro papá Y de repente saca aracateles ¿Cómo se llama? Cuando sacaste los dones del último maestro aire gente Pues no Estamos checando si no hay nada gente Allá hay otras marcas Esto ahora está gigantesco gente ¿Cómo sabré cuál camino tomar? Ahí hay más marcas Ok gente Pero dejen darle un chequeo por acá Seguramente es casi como linea del juego Así que no creo que me Vaya a despistar tanto ¿Ustedes ven algo gente? Porque yo no La poderosa piedra no es Wow ¿Qué onda? Hay cerca de un millón de ellos Bueno no puedo decirle nada Así que Todo siga hijo Yo voy a seguir esperando por allá Nada Nada Hay gente que realmente la vida debe estar difícil aquí Sin un objetivo Nada más salirte así Oh esto can A la derecha Muy bien Muy bien Pero déjenme ver que yo soy aquí Voy explorando gente Explorando y cheque Ay que es esto Ah Aguarde hijo Ah vean gente Pues dijo que a la derecha gente Hace que pues vamos por acá A ver si no nos encontramos Un oso Y de paso sigo explorando A ver que más hay por acá Parece No va a haber nada Ah que no gente Más marcas de dirección No sé cómo Aún me recuerdo Estos Pongo que esto es como derecho ¿No gente? Aún no se han hecho El perímetro gente Este dice Que área de picnic gente ¿Qué onda? ¿Cuántas? Ah pues no sé No sé si sean venenosas De hecho A ver espera De hecho si a ver Si yo me muero Te los puedes comer They're ok Go ahead Ah gente Y en el siguiente capítulo Prendimos Todo por comer moras Extrañas De el bosque gente Ah la gente aquí De gustando las moras No deberíamos agarrancarnos Para nuestro viaje Ok Bien pensado Oh man Estoy muy hungry para los viajes de chocos ahora, espero que haya mucho en la siguiente puerta. No tenemos mucho. Es mejor que nada. En los próximos capítulos gente, nos va a salir de aquí el Sean y el Daniel todos morados. O peor. Ok. Oh gente, tal vez aquí podamos sentarnos un ratito. Ah mira. Voy a dejar eso a los zombies. Ok. Comienzo para los gatos, sensei. No tan desesperados. Ya. Ah, ¿qué onda gente? People write some stupid shit sometimes. This is stupid. Lo sé, lo sé Daniel, no te preocupes. Ah, lo está leyendo. Estamos aquí investigando a gente por si tenemos que interactuar con él. Bueno, lo de las moras fue sorpresa gente porque no creí que íbamos a realmente... Ah, miren, ¿qué más? Ah, bueno, ya no creo que sea tan seguro comer tantos. Ah, ¿qué más gente? Just like the trails dad used to take me on. It's too late. Picnic and hiking site. Well, I bet nobody comes out here to picnic anymore. Well, that's good for us. No camping? Uh oh. No worry. Nobody's gonna find us out here. Ah, ¿qué? Or disturb the animals? What? What kind of animals? Like, bears? Or tigers? Or... No, pero no. Más bien, ardillas y conejos. Cualquier cosa con garras. Nah, yo creo que este. More like... Squirrels. Rabbids. Critters. Just... Don't bug them and they won't bug us. They're way more scared of us than we are of them. Unless they're angry. Or hungry. Okay. Come on. Don't freak yourself out. Let's go. I want some more. There you go. No. Ya no hay que comerlas. Estas no seguro. A ver, espera otra vez. Hold on. I'm coming. A ver, revisar. Ah, estos tienen otro color, gente. Hey, man. No eat those. Seriously. Okay, okay. These ones really taste bad. Must be toxic. A gente le diga que esas no me generaban asi como... No, no creo que... Me vayan a poner asi como que dos en el mismo lugar. A gente santo sendero aca abajo. A ver. A gente sentarse gente. A reflexionar sobre la vida. A reflexionar sobre la vida. Ah, de hecho gente sí. Y yo tampoco sé qué. Wow. Look at that. Yeah. So cool. Never see you get so jacked up over a nice view before. So? I've never seen anything like this. Never ever. Yeah. Ah, gente. Okay. Y pronto vamos a salir de la rutina. I remember when... Yeah. I wish dad was here with us. Wow. Thanks. I'm not cooling up anymore? Yes. You're super cool. Ah, bien. I just wish the family was together. At home. It'll be cool to watch a movie and get a pizza. And eat ice cream. Dude, stop. Bob. I told you we have to keep going. We'll see that later. Right now it's just you and me. Okay? Yeah. It's our part. We can do whatever we want. That's right. So... We better go build a secret base. So we can hide out for the night. Are you ready? Yes. I can do anything. We just have to find some cool blots around here. And be careful of creepers. Yeah. That's right. That's right. Okay. Let's go. Let's go. Oh, y es que si gente, que Dani no las vea gente si no Hey, what kind of tree is that? I bet dad would know He isn't a tree mechanic dude He knows way more than you I wish we could see him now Bueno gente, si esta bastante intrigante lo de las moras no Pero pues no sabemos cosas, incluso las que comimos no sabemos también Ok, no Ok, a ver Oh, ¿sí? I'll give you 10 seconds to find a hiding spot, and then you're toast Turn around so I can hide, and don't look Ok One, two Come on, you're cheating Bien One Come on, you're cheating Ah, perdón No peeking One, two, three, four, five, six One, two, three, four, five, five, six, seven, eight, nine, ten I'm coming Y ahora, ¿dónde está Dani? ¿Dónde estás? Es una buena pregunta gente Oye Dani, ¿dónde estás? Debe estar como por acá atrás, ¿no creen? Gente Ahora ¿Dónde podrá estar Daniel? ¿Dónde podrá estar Daniel? Hey, Daniel Carnal ¿Dónde estás? Hay gente que le metió pata, ¿por qué no lo veo? Sabiendo a Daniel, no debería ser difícil encontrar ¿Dónde está Daniel? Escucho por acá, ¿no gente? Escucha que está por acá, gente ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se habrá subido a la montaña, gente, no creo, ¿sí? Oh, no ¿Qué si no lo encuentro? Bueno, gente Existen gente que se esconde acá, pero y luego Dani frente Pues bueno Medio volteé, gente Estaba yendo como por acá, ¿no? A mí se me hace que como que Ya se fue para adelante Oh, shit, shit, shit This was a dumb idea ¿Dónde está? ¿Está por acá, gente? Yeah, this is way too far Daniel's Pero bueno, gente Vamos a dejar el capítulo hasta aquí ahorita No sé dónde se metió el Daniel Gente, realmente se escondió ¿Quién sabe dónde? Bueno, espero que les haya gustado este capítulo, gente Nos vemos en la próxima Bye ¡A jornada! Bye 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 Gracias por ver el video.